¡Hola chicas! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Pues yo le estoy haciendo estas gafas a Clodet. A ver... Se voy a hacer esto de morado y la patilla en este. ¿Y se quedan como las tuyas, Ani? ¿Qué? ¿Se quedan como las tuyas? Sí. Esas las ha hecho ella. Es que a mí me encanta. Esa máquina es como para hacer 3D, un montonazo. Yo lo estoy haciendo, pero este peluche que me ha regalado Ani, un thai, es que me encantan estos muñequitos. Y es el único así más grande que tengo, entonces le estoy haciendo un collar que me ha costado la vida, de verdad. A ver... Más tiempo. Y ahora le estoy poniendo ahí Polly, porque se llama Polly. ¡Oh, qué mono! Clodetames. A ver, ¿cómo están las gafas Clodetames? Luego le corto estos hilos, ¿vale? Sí. Pero estos son... A ver, a ver. A ver, sí. ¡Qué bien! ¡Qué talentito! Sí. ¡Hola Clodetames! Tenemos una sorpresita para vosotras. Sí. ¿Vale? Vale. Ven, ¿y conmigo? ¿Vale? 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 Vamos a hacer una cosa. Sí. Vosotras vais a dar la vuelta por allá. Vale. Y yo... ¿Por dónde? Y yo también. Por esto. ¿Qué? ¿Qué? No lo pillo. ¿Qué? Que os hemos visto un poquito bonitas. Sí. Vale. Entonces hemos pensado. A ver, ¿qué hacemos para que estas niñas se diviertan un poquito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué te parece? Yo me monto. ¿Vamos a probarlo? Sí, 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 sí. A ver. ¿Qué tal? Mola. ¿Qué tal la experiencia? Vale. ¿Quieres montar? Venga, Ani. ¿Cómo mola, no? Si todo está a la vez. ¿De recto, no? No, no, no. No, 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 no. Este, recto. Quiero derecha, los dos a la vez, atrás. ¡Adi, Ani, mola! ¡Adi, Ani! A ver, ¿cómo funciona? Mira, esto, este de aquí para adelante. Este, derecha, este. Izquierda, los dos a la vez, atrás. Ah, es fácil, ¿no? Oye, puede decir que me pide a solo a uno. ¿Qué si tira a aquel lado? A ver. ¿Qué si tira a solo a uno? ¿Qué si tira? A ver otro giro. ¿Eh? A ver otro giro. ¡Mola, eh! ¡Mola! Vamos a hacer un challenge de... A ver cuántas vueltas da cada una. ¡Mola! ¡Mola! ¡Mola, ya estoy volando! ¡Mola, ya estoy volando! Ya ha visto tanta rostanga. ¡Mani! ¡Mani, mola, por favor! Oye, Ani. Ani, esto para Walking Dead es fenomenal, ¿eh? ¡Mani, esto para Walking Dead es fenomenal, ¿eh? Vamos a intentar levantar un mudraiser Vamos Chicos, una cosita Estas niñas acaban de dejar a los padres Fatales Vale, ahora tienes que ir de aquí al coche Vale, vale Espera, espera Han dicho que vayamos de aquí al coche Pero no, como, sube antes Por segunda vez os vuelven a dejar fatales los niños ¿Sí, padre? Venga, dale Bueno, chicas, ¿dónde vais ahora? A su casa, porque me voy a quedar a dormir ¿Vas a dormir con Ani? Sí Pero qué morro que tenéis No para la fiesta, ¿no? No No para la fiesta Bueno, bueno, bueno Pero a ver, me tenéis que prometer que vais a dormir Sí 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 ¿Seguro? Sí Uy, veo unos dedos cruzados por ahí haciendo trampa No, 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 eh No, 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 eh Tenéis que dormir Sí Prometido Prometidísimo ¿Vale? Bueno He cortado el resto de los pies Son un poco tramposas No, no, eh ¿Vale? No 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 Gracias.